Hoy celebramos una fecha muy especial, el Día de las Madres. A todas ustedes, mujeres amorosas, guerreras, comprometidas, cariñosas, trabajadoras, entregadas a la institución, a su hogar y a su familia, quiero en nombre de todos los hombres y mujeres que hacen parte de esta Armada de Colombia, desearles un feliz día. A ustedes, mujeres que saben reír, amar, pero sobre todo, que nos enseñan lo que es el amor incondicional, gracias por lo que representan, por lo que hacen por el país y por la institución naval con el corazón a su lado.